¿Qué es la Casa de los Frailes? Actualmente nos encontramos en reconversión a la agricultura biodinámica. Con objeto de potenciar la biodiversidad de nuestros suelos y que verdaderamente se exprese en nuestro viñedo, hemos decidido compostar nosotros mismos nuestro propio compost, que aparte procede de ganado y de animales que pastan a lo largo del invierno sobre nuestras viñas. Hemos intentado apostar por cubiertas vegetales perfectamente adaptadas al secano. Hemos cultivado cubiertas vegetales y estamos en un proceso continuo de experimentación y de pruebas en diferentes parcelas para conseguir verdaderamente encontrar el equilibrio y la armonía de nuestros suelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!